¿Por qué te pidieron el estudio? No descanso bien. ¿Insomnio o narcolepsia? Sueño progresivo. ¿Te acuerdas cuando quebró la papelera? No, nos indemnizaron. El dueño tenía precio, así que me pagó con esto. Una parcela de pinos. En cualquier parte de la casa en la que estés, cuando hablas, podés escuchar tu voz que se repite. Soñé que viajábamos, que íbamos a corral de tierra. ¿A qué íbamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Elena? No, 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 no Gracias por ver el video.